¿Qué es el incendio de la zona rural? Calculando que una media de 50 anuales por 40 años, pues unos 2.000 incendios aproximadamente. Y que estamos en una zona rural, que tenemos muchísimos clientes de la zona, de pueblos, en los cuales vivimos muy de cerca también los incendios. Literalmente me quemó hasta la puerta de casa, se llegó a prender el forraje que tenía la puerta de casa. Música 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 Cuanto más medidas se pongan para detectar cuánto antes los incendios, antes se pueden llegar a ellos y antes se pueden apagar. Música 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 Música